Este es tu canal Superplan Rico Para mis amigos, Toni, Juan Arana y el Grupo Melodía Y para Don Samuel Todor Escarra y por Cuyo Neto Escarra ¡Vamos, Luis Alvarado! El caño, tierra bendita Donde la cumbia, la cumbia andina es un orgullo Mi canto, mis canciones Fue la semilla, fue el camino para el mañana Una voz, una guitarra Melodías, me pise en lugar Recuerdos Muchos recuerdos Del ánimo Y amores de aquel Con mis canciones soy feliz Porque la gente dice así Soy mensajero del amor Soy melodía, sí señor Con mis canciones soy feliz Porque la gente dice así Soy mensajero del amor Soy melodía, sí señor Es el cariño Para Alex Oboa ¡Piraña! ¡Buena maestro! Este es tu canal Superclam Superclam Y para la Sociedad Santísima El club de San Juan Y el club Sporting Tabaco ¡Sí o no! Chente Manrique Y un hermano Cañete Huancayo, tierra bendita Donde la cumbia Donde la cumbia La cumbia andina es un orgullo Mi canto Y mis canciones Fue la semilla Fue el camino para el mañana Una voz Maritarras Maritarras Melodías Me hicieron llorar Recuerdos Muchos recuerdos De los míos Y amores de ayer Con mis canciones Con mis canciones Soy feliz Voy a la gente Dice así Soy mensajero del amor Soy melodía, sí señor Con mis canciones Soy feliz Porque la gente Dice así Soy mensajero del amor Soy melodía, sí señor Y allá vamos El Adivante Para los callos Y toda la calle le faltaron Concepción Cauta Oroya Cerro de Pasto Ni Juan Tico Marías Cepas Entraras Y el Oriente Peruano Y el Oriente Peruano